¿Cuáles son los principales problemas que quieren resolver estos cambios? ¿Cuáles son los principales problemas que quieren resolver estos cambios? El primero tiene que ver con un hecho, con un problema que a mí me parece que es una larga deuda que venimos arrastrando desde el inicio de la democracia y que se ha ido agravando con los años. Que tiene que ver con el hecho de que todavía no hemos encontrado modos eficaces de enfrentar al problema de la criminalidad con herramientas democráticas. Es decir, no hemos todavía encontrado el modo de enfrentar el problema de la criminalidad y esto significa que tenemos que modernizar las herramientas. Y este código lo primero que va a buscar es modernizar las herramientas para enfrentar ese problema. Estos códigos, los dos proyectos coinciden en esto. Es decir, el problema que tenemos o los problemas, el conjunto de problemas que tenemos en esta tarea tan postergada y que creo que la sociedad está reclamando de un modo cada vez más evidente, es que tenemos que modernizar en primer lugar el sistema de investigación de los delitos. Hay una carencia que la mayoría de nuestras provincias tienen y que es lo que ha motivado los cambios. Yo creo que Río Negro arrastra que cuando uno se pone a analizar el sistema de investigación del delito, se encuentra con que estamos utilizando procedimientos del siglo XIX para una criminalidad del siglo XXI. Y esto, salvo cuando en realidad nos ocupamos solamente de aquellos que agarramos en flagrancia, que suelen ser muchachos que hacen tal cosa o tal otra, cuando queremos avanzar para enfrentar problemas mucho más complejos, aun cuando se trata de delitos comunes, esto que hoy llamamos los fenómenos de mercados delictivos que tienen que ver con el robo de vehículos, con la droga, con el robo de celulares, con delitos comunes. No estamos hablando solamente de los delitos comunes, nos encontramos con que no tenemos, no tienen las provincias, no tienen Río Negro, en mi opinión, una capacidad operativa instalada para tomarse en serio este problema. Y esto hace agua, cíclicamente, cíclicamente. Si se tiene suerte, se descubre, si no se tiene suerte, estallan los problemas. Gracias. 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 Gracias.